...fortuna. Por eso los forasteros van detrás de los pozos. No te preocupes, pequeña. No voy a desembolsar ni un centavo. ¡Tésar! ¿Lo adivinaste? No puedes hacer nada sin las escrituras, Tésar. No gastes energías. Tengo lo que necesitaba. Ese es el loro del pirata. Sí, es él. ¡Hemos de tenerlos para los pozos! ¡Tésar es un canalla! Esos gorilas saben cómo hacer nudos. No puedo desatarme. Tranquilos. Oscar puede sacarnos de aquí. ¿Yo? Claro. Solo tienes que convertirte en algo útil. Útil, por supuesto. ¿Qué te parece? ¿Así mejor? ¿O así? ¿O así? Oye, quería decir en algo útil para poder romper estas cuerdas. Me has ofendido. Vamos, Oscar. No te estoy pidiendo nada imposible. Necesitamos romper estas cuerdas y no que rompas las columnas. ¡Está chupado! ¡Tenemos problemas! ¡Oh, no! Quizá si pudiera coger este trozo de cristal... ¡Date prisa, Tommy! El fuego se está expandiendo. ¡Lo intento! ¡Lo intento! Pero las cuerdas son tan gruesas que no puedo cortarlas. ¡Aguantad! ¡Date prisa, Tommy! ¡Ya casi estoy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Rápido!